Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy les queremos hablar de una nueva crema que está en el mercado, en herbolarios y en farmacias especializadas. Seguramente ustedes ya conocen la crema Celularis, que es ideal para pieles agrietadas, desnutridas y también para pieles secas. Hoy les proponemos que hagan caso a los consejos de Don José Luis porque les vamos a hablar de un cosmético de acción localizada ideal para masaje muscular y articular. Se llama Crema Celularis Doll. Don José Luis, ¿para qué nos serviría esta crema que ahora mismo están viendo todos nuestros amigos y amigas? Bueno, es una excelente crema para cuando hay traumatismos, cuando hay golpes, para esguinces, luxaciones, para fascitis plantar, tortícolis, dolores musculares, para todos estos pequeños problemas que surgen casi a diario en las casas. Es una crema que está muy indicada. Aprovechando la buena acogida y el excelente resultado que se ha obtenido con la crema Celularis, hemos querido hacer una base similar, que sea muy bioabsorbible, que sea muy eficaz también y cubrir todos estos pequeños problemas que surgen en las casas. Con los niños que se caen, con nosotros que nos torcemos un tobillo, nos damos un golpe, etc. Porque lo que hay que destacar, como usted dice Don José Luis, es esta exclusiva fórmula de aceites y extractos completamente naturales, como el apagocito, árnica, glucosamina, que llegan al lugar de la lesión para que nos entiendan y aceleran el proceso de recuperación, penetrando rápidamente a través de la piel. Eso es la característica de esta crema, la penetración. El problema de las cremas, la piel es una barrera que nos defiende de lo que hay en el medio ambiente, la polución, las bacterias, etc. Y es muy difícil que las cremas penetren en profundidad. Esta crema produce esa penetración profunda que llega al músculo, que llega a la zona dañada, sin ningún problema. Es una característica a destacar en la calidad que tiene y las propiedades que tiene esta crema. La están viendo. Se llama crema celularis dol. Ya conocen la crema celularis, pero ahora les estamos presentando esta crema celularis dol. ¿Cómo la podemos utilizar? ¿La aplicamos en la zona a tratar mediante un ligero masaje? Sí, efectivamente. Dos, tres veces al día en la zona dañada, que se absorba bien, se va a absorber rápidamente. Tiene una gran, como digo, penetrabilidad a través de la piel y tiene una gran eficacia para solucionar estos problemas de golpe, de luxaciones, de esguinces, del codo de tenista, la tortícolis, todos estos pequeños dolores musculares que aparecen con mucha frecuencia. Un buen aliado. Un buen aliado que podemos tener en nuestras casas, en el botiquín. Nos lo podemos llevar de viaje. Este celularis dol, esta crema celularis dol, para que el dolor no nos detenga. La encuentran en hermolarios y en farmacias especializadas. Pero si quieren más información sobre ella, tienen operativo el teléfono de consultas, que es el 644-92-91-90, 644-92-91-90, que sobra decir que está activo las 24 horas, los 365 días del año, pero también pueden meterse en su página web, don José Luis, y obtener toda la información. Sí, ahí hay una explicación muy amplia de la función que tiene cada uno de los componentes de la crema, la forma de aplicación, etcétera, explicada totalmente, pueden consultarla. En www.joseluisvázquez.es y también nos pueden enviar un correo electrónico, ya lo saben, info arroba joseluisvázquez.es. Cuando vayan a hermolarios y a farmacias especializadas, pregunten por celularis dol, como les decimos, para que el dolor no nos detenga.